Armando Ruiz Sánchez Nació un veintiuno de mayo, el año fue ochenta y seis Pueblo Santa Catarina, Lox y Chaló vio nacer Le gusta mucho el trabajo, el señor siempre anda al cien De niño se crió en el rancho, con sus padres trabajando Haciendo siembra en los cerros, para poder ayudarlos Con su bomba bien terciada, el último fumigando Y de nueva cuenta, ahí está tu corrido viejón Puro patrón de patrones, y saludcita pariente Del pueblo joven salió, a la ciudad se marchó Pero al paso de los años, su mujercita encontró Era una bendición grande, una bendición de Dios Él se sentía muy contento, que su familia formó Pero en aquel mismo tiempo, Huervo Anito se quedó Por la muerte de su padre, al que siempre obedeció Después de morir su padre, para el gabacho voló Pero no por mucho tiempo, porque luego regresó A ver a sus dos hijitas, y a su mujer que dejó También le mandamos unos saludos, a tus compadres y amigos Que siempre te acompañan Y Santa Catarina, nunca se raja viejón Las gracias le da a su compadre Que al negocio lo metió A las tiendas de abarrotes Inteligente el señor Ahora ya es muy conocido No más le dice el patrón Le gusta andar por la playa Con sus amigos tomando El hombre es muy sencillito De quien les estoy hablando Él es de apellido Ruiz Siembra y sigue cosechando Se pasea por donde quiera Con sus compadres y amigos Como es patrón de patrones Aquí tiene su corrido Te lo mereces viejón Te lo tienes merecido Gracias por ver el video